En este momento estamos haciendo una reinversión en modernización tecnológica del Teatro Fundadores de aproximadamente 380 millones de pesos. Estas obras se iniciaron desde octubre del año pasado, están terminando más o menos en mediados de febrero, finales de febrero, y consisten en tres proyectos importantes. El primero es la compra de una dotación en luces de audio, el segundo es la automatización de las barras de la tramoya y el tercero es el cambio del piso del escenario principal.